Atención, Procuraduría abre investigación al Supersalud Luis Carlos Leal por irregularidades en intervención de EPS Sánchez. La apertura de la indagación se da luego de una queja presentada contra la Superintendencia de Salud. La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el Superintendente Nacional de Salud Luis Carlos Leal Angarita por presuntas irregularidades en la toma de posesión e intervención por Sosa Administrativa de la EPS Sánchez, así como en la designación de su agente interventor Dubert Dixon Vargas Rojas. De acuerdo con el Ministerio Público, la apertura de la investigación se basa en una queja presentada contra la Superintendencia que cuestiona la aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS. En el marco de esta investigación, la Procuraduría ha solicitado a la Superintendencia de Salud copias del proceso de toma de posesión de la EPS Sánchez, así como de la designación del agente interventor. También se han requerido datos sobre el número de quejas, reclamaciones y tutelas en relación con el número de afiliados, así como información sobre las deudas de la EPS con la red de prestadores y proveedores de servicios, insumos y tecnología de salud, entre otras pruebas. Intervención de Sánchez Crónica Anunciada En medio de la aguda crisis que atraviesa el sector de la salud y horas antes de que se hundiera la reforma a la salud que impulsaba el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Superintendencia de Salud intervino la segunda EPS más grande del país, Sánchez, que suma 5,7 millones de afiliados. A corte a 2022, Sánchez recibió 7,5 billones de pesos y perdió 295,368 millones según cifras de Supersalud y las Supersociedades. La deuda total ascendía a unos 2,3 billones de pesos. Esta intervención es la crónica de una muerte anunciada. El 27 de julio de 2023, la EPS Sura, Sánchez y Compersar le enviaron una carta al ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que alertaron que por cuenta de la difícil situación financiera que atraviesa el sector, proveían serias dificultades para seguir con sus operaciones. Se trataba de un documento exclusivo en el que anunciaban que estaban asfixiadas económicamente y que si el gobierno no les pagaba lo que les adeudaban, no podrían operar más. Por primera vez compensarse a Anita Sissura que reúnen 13 millones de usuarios y 34 mil empleados ponían una fecha para este temido adiós, el mes de septiembre de ese año. En ese momento las entidades prestadoras de salud explicaron que no cumplirían con los sindicadores financieros al finalizar el 2023, pues agotaron un capital cercano a los 415.500 millones de pesos, en el caso de Sanitas, los cuales fueron construidos durante casi tres décadas de existencia. Dos razones se expusieron para haber llegado a este punto, el pago de las OPC y los presupuestos máximos. Una larga lista de intervenciones En los últimos cuatro años han desaparecido un total de 13 EPS en Colombia, lo que ocasionó que cerca de 6,4 millones de colombianos hayan tenido que cambiar de EPS por cuenta de la liquidación de las que los afiliaban inicialmente. En total, 16 han sido intervenidas últimamente. En la mayoría de los casos, el Gobierno Nacional ha esgrimido razones como la inviabilidad financiera, la desviación de recursos, la negación de autorizaciones de servicios, las demoras injustificadas en el suministro de medicamentos y las barreras de todo tipo para la prestación de tratamientos vitales. Antes de la liquidación de las entidades, éstas no lograron cumplir con acciones definidas y con compromisos establecidos con el Gobierno Nacional. Actualmente, entre nueve EPS se están prestando servicios a millones de pacientes y varias de ellas tuvieron que asumir la prestación de los servicios de los usuarios que estaban afiliados a las EPS liquidadas, miles de ellos pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo.